El octogonal va a arrancar este fin de semana que viene, no, el otro. Las llaves ya estaban predeterminadas por la ubicación de la tabla. Los clubes decidieron ahora, los que estaban mejor ubicados en la tabla, si arrancaban de local o visitante. Y los cuatro de arriba eligieron arrancar de visitante en el octogonal y cerrar de local su partido. Por ejemplo, Ferro... Ferro juega de visitante del primer partido, que juega con Barrio Alegre, primer partido en cancha de barrio, Atlético-Tranquilaco en Conjiat, arrancan en Beruti. El clásico de Pellegrini, vamos a jugar los dos en el complejo. O sea, no es tan importante quién es local. Y Argentino arranca de visitante con monumental. Esas son las llaves de cuartos de final. Y se van a arrancar, este fin de semana que viene, no, el otro. Y después, anoche se charlaron algunos temas. Bueno, se hizo un fitura nuevo para inferiores, para el tercer torneo. Se sorteó el nuevo fitura de inferiores. Que tampoco arranca este fin de semana, porque tenemos las finales de... Hay desempates en inferiores, en dos divisiones, que se van a jugar en cancha de barrio el día sábado, a partir de las 2 de la tarde. Arrancan en quinta Argentino con Huracán, y en cuarta Argentino con Ferro. Eso va a ser acá. Y el domingo a la tarde, en Pellegrini, se va a jugar la final del año de tercera, que juega Huracán con Ferro, se va a jugar en Pellegrini ese partido. El domingo a las 4 de la tarde. O hasta ahora, porque hay alguna negociación para adelantarlo para el sábado, pero la veo un poquito compleja. O sea, seguramente va a ser el domingo. Bueno, vamos a ver. ¿Qué características va a tener el octogonal? ¿Cómo se va a jugar? Eso es a partir de revancha y eliminación directa. O sea, los equipos que van perdiendo van quedando eliminados. Y las terceras van como por eliminar, pero sin puntos. O sea, de manera oficial, con sanciones, con planilla, con todo oficial, pero sin puntos van las terceras. Y se van eliminando directamente. Los que van perdiendo van quedando afuera. Así que van a quedar 4 en el octogonal. Van a quedar 4 ahora. Después de esos 4 quedan 2, y después se jugará la final. Y ahí saldrá un nuevo campeón, que después se jugará la final del año con los dos campeones que ya tenemos, que son Ferri y Atlético. Y ahí se definirá el ganador de este año, 2013.